¡Luchas gracias! Gracias a ustedes, gracias a los promotores Inclusive a la gente que pone las sillas A la gente que vende Viene y vende en los eventos Creo que estar en el gusto del público No es cualquier cosa El chiste no es estar sino mantenerte Y creo que nosotros nos hemos mantenido muy bien Y yo este Mis logros creo que no son nada más unidos También les digo que son de Yesi y de Diva Porque trabajamos muy duro Muy muy duro para estar siempre en el gusto de la gente Y de que Yesi va a Japón y va a España Inclusive ya nos lo dijo a nosotros O sea no nada más en méritos míos Porque trabajamos en equipo mucho Y eso tiene mucho que ver Trabajar mucho 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 en equipo Y también tiene mucho que ver Los entrenamientos de Fabi La verdad es que Quien haya ido a los entrenamientos de Fabi Sabe lo que me refiero Que mañana, hoy es lunes Mañana es martes Entonces es martes de Condicia Fabi y lo hemos dicho No es en este sentido Digo tú alumno El profesor Apache Y que se ha retomado De alguna manera este sistema Has tratado de retomarlo Esta escuela Que al final Muchos gladiadores hoy vemos Y hoy sabemos Son parte Y hechura De la señora Apache No, Mamba Mamba era uno de ellos Creo que yo crecí con mi papá En los entrenamientos Y siempre confío en mi papá Y mi papá confiaba en ellos Entonces mi papá siempre En algún momento En mi papá va a ser muy grande Y no se equivoco Creo que fue muy buen episodio Muchas felicidades Te quiero Gracias Lo que es Pues al final también El reconocimiento De una gran luchadora Como lo es La mejor De modo Que digan lo que quieran Pero Fabi la mejor de todas Exactamente Y lo estás diciendo Desarrollando también Esta parte Las enseñanzas De una gran Apache Lo dices Arriba del Pueblo Finalmente lo vemos A Mamba Pero al final Detrás de Mamba Hay un gran esfuerzo Hay unas shotas Hay un profesor Como lo es Fui al luchador De la Apache Por más de 10 años Este Hasta que Pues partió de este mundo Y pero creo que dejó Un gran legado Con su hija Y tenía que volver A tomar los entrenamientos Mira yo no Entre todas No faltara ni un uno Y se aparto Es porque me tengo que trabajar Hoy me metí en 3 eventos Es el tercer evento del día Me llevo el campeonato Y mañana temprano Tengo que estar con Fabi Para entrenar Y obviamente Al final los campeonatos También comprometen Son de muchísimo compromiso Y pues los retos Ya inmediatamente Han estado llegando Y seguramente Llegarán todavía más Si yo creo que Para eso son para exponerse Yo creo que no son Más para andarse paseando También tengo el campeonato Exótico de Crash Junto con Rogendo Madres Tengo el campeonato De parejas Junto con Diva Salvaje De RGRG De Los Ángeles Y tengo el de Tercias De ¿Cómo se llama? De De La Jara De Tercias junto con Estella y Jessy De Chamán De producción de Chamán Entonces Con ser el cuarto campeonato Que tengo Pero para esos hombres Quien quiera No tengo ningún problema Como siempre Muchísimas gracias Gracias Bye a todos Gracias Gracias.